Arabia que se preparó para jugar este partido, ojo, y más lo que había pasado el domingo dijo, ah, o sea te has burlado de un equipo árabe ok, ahora te voy a poner a gozar, y salió con todo porque yo te apuesto que vuelven a jugar Arabia 10 partidos más y ya no gana y ya no gana yo tengo una forma de ver amplio, de repente el público dirá este señor que está hablando, pero yo soy así y tengo que decir las cosas hoy en posición de